Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 con una mínima esta noche de 9 grados centígrados, el viento soplando de 10 a 15 kilómetros por hora. Para este miércoles ya rápido, la mitad de la semana, mañana miércoles 14 como máxima mínima en 11, el cielo nublado, prácticamente una radiografía de lo que fue hoy. El jueves 24 como máxima mínima en 9, el viernes 22 como máxima mínima en 9, el viernes comenzamos el mes de diciembre, viernes 22 como máxima mínima en 9, el sábado el sábado 2 de diciembre, día del desfile, del encendido de la Villa Navideña y del Pino, el sábado 21 como máxima mínima en 9, va a estar especial el día, y el domingo completamente despejado, 22 como máxima mínima en 8 grados centígrados, ese es el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex, gasolina con 7 agentes aditivos, nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos, ahorra dinero cargando en Pemex, precio, confianza y calidad. Ocho ya con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 13 grados centígrados, así están los cruces internacionales, el puente internacional ese que vemos en pantalla es el puente 2, que por obvias razones está lleno de caseta a caseta de México a Estados Unidos, de Piedras Negras a Eagle Pass, tome usted de verdad una buena dosis de paciencia, porque mientras el 1 esté cerrado de México a Estados Unidos, esta va a ser una fotografía a partir de ayer, muy bien, ese es el puente internacional número 2, el 1 pues ni se lo muestro, porque el 1 pues está cerrado de México a Estados Unidos, para la gente que pregunta, bueno y de Eagle Pass a Piedras, no, no hay problema, de allá para acá no hay problema, el tema es de aquí para allá, ahí están. Tipo de cambio, por favor, el tipo de cambio, el peso frente al dólar, a la compra en los 17.20 y a la venta en los 18.20. 8.7, ¿qué tal, cómo está? Me da mucho gusto recibir en esta edición nocturna de Telezócalo. Vamos a la información. La vecina ciudad de Eagle Pass mantiene en marcha vigente el tema de la apertura del puente internacional número 1 las 24 horas, le recuerdo que la restricción del puente 1 es de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México no hay ningún problema, tan es así que hoy el mayor Rogelio Salinas se pronunció en el tema, esto fue lo que dijo. A pesar de que el gobierno federal decidió cerrar nuevamente el puente internacional número 1 a consecuencia del alto flujo ilegal de inmigrantes por esta región, la ciudad de Eagle Pass mantendrá su plan de operar durante las 24 horas en la fecha que previamente estableció la administración. Sin embargo, será únicamente en dirección hacia Piedras Negras, dijo el mayor Rolando Salinas, quien dejó entrever que además de esta medida impuesta por seguridad nacional en Washington, desafortunadamente existe el riesgo de que Texas reactive las revisiones secundarias que mediante seguridad pública del estado hace al transporte comercial que ingresa al país por el segundo puente. No estamos a favor de que se cierre el puente de Piedras Negras a Eagle Pass, pero es una decisión que se hizo y ahorita no tenemos fecha de cuándo se va a quitar esa restricción que puso el gobierno. ¿Y la apertura de 24 horas del puente 1 de ustedes sí lo mantendrán? Sí, sí. El tráfico va a seguir normal, el plan va a seguir normal de Eagle Pass a Piedras Negras. Ese es el plan de tenerlo abierto 24 horas de Eagle Pass a Piedras Negras y así cambia eso, le debe saber a la gente. ¿Habrá temor de que también Texas pueda reanudar las revisiones al transporte comercial por esta razón? Sí, también, eso siempre es un riesgo, ¿verdad? Ahorita está cruzando mucha gente, sigue el flujo de 1,500 a 2,500 personas al día en el sector del río. Mucha gente está cruzando, todavía no hay consecuencia del gobierno, es algo muy frustrante para mí, ¿verdad? Como alcalde digo, Paz, porque no veo alguna solución, no veo que el gobierno federal está hablando, haciendo algo para prevenir a estas miles de personas que crucen hacia los Estados Unidos, este, y sigue, sigue el problema. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Bueno, ahí el pronunciamiento del mayor de la vecina ciudad de Eagle Pass, vamos con Ángel Robles, que hay información de última hora en torno precisamente a la circulación de los puentes internacionales. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Víctor Sergio, amigos de Telezócalo Nocturno, muy buenas noches, es un gusto saludarlos, efectivamente, hoy por la mañana platicábamos con el empresario transportista Carl Bres Carranza, él nos daba a conocer, hace unos momentos, el tráfico comercial, el transporte de carga, vaya, que cruza a diario por el puente internacional número 2, lo hacía de manera normal, con un flujo fluido, de manera con las revisiones actuales. Sin embargo, hace unos momentos, es el propio Bres Carranza, quien confirma que el Departamento de Seguridad Pública de Texas nuevamente iniciará con el endurecimiento de las revisiones al tráfico comercial, tanto en la frontera de Piedras Negras, igual Paz, por el puente 2, como por el puente internacional de Acuña del Río. Era un riesgo que estaba latente, era algo que podía ocurrir, tomando en cuenta que en el mes de septiembre, una vez que las autoridades del gobierno federal de los Estados Unidos dijeron sí al cierre del puente internacional número 1 para vehículos de México a Estados Unidos. Bueno, acto seguido, se dio la restricción en el puente 2 y esto obviamente generó un caos vehicular en la ruta fiscal, largas y largas filas que llegaban prácticamente hasta el aeropuerto de Piedras Negras, de tráiler que esperaban cruzar y que se demoraban pues hasta por un día para poder llevar mercancía a los Estados Unidos, no solamente de estas fronteras, sino de otras ciudades y de otros estados. Así es que, de último minuto, el Departamento de Seguridad Pública de Texas nuevamente endurecerá las revisiones al transporte de carga, tanto en la frontera de Piedras Negras y Gol Paz, como en Acuña del Río, Héctor Sergio. Así es, Ángel, hoy platicamos precisamente con las autoridades del sistema de puentes y efectivamente corroboran lo que acabas de mencionar. Esto iniciaría a partir de mañana y cuando se haga oficial, ellos van a publicar de una manera oficial precisamente lo que ya tú comentas y lo que te ha comentado precisamente Carbrez en este tema. Así que estaremos muy pendientes, Ángel, de esta situación que seguramente le va a pegar otra vez al comercio, al comercio de Piedras Negras y al comercio de Gol Paz. Sin duda, y tomar en cuenta, Héctor Sergio, que, pues bueno, ya platicamos también con el propio Bresca Ranzi y nos decía prácticamente el plan B que aplicaron en el mes de septiembre, es decir, tener que enviar mercancías, productos terminados por otras fronteras, incrementando los costos, pero al final de cuentas, tanto clientes como empresas pues quieren cumplir con sus contratos y obviamente esto los obliga a tener que recurrir a este tipo de alternativas. Ya la frontera de Acuña endurecerá también las revisiones, quedan solamente otras aduanas como las de Laredo. Entonces, pues el día de mañana, sin duda que esto generará reacciones y atento con las pérdidas económicas que se darán en una época en la que pues todo debería ser de bonanza, de rama económica, sin embargo, pues de continuar estas medidas tanto en el puente 1 cerrado como el endurecimiento de las revisiones, pero en el puente 2 van a tener un amargo fin de año. Gracias Ángel Robles por la información que has compartido con nosotros y estaremos muy pendientes mañana de las reacciones, Ángel, de este tipo de situaciones que ya se presentan y nuevamente Merman en una época tan importante como la decembrina en el comercio de esta franja frontaliza. Gracias Ángel. Héctor Sergio, buenas noches. Buenas noches Ángel Robles Estrada. 8 con 13 y la temperatura en la ciudad de Piedras Negras, 16 grados. El municipio está haciendo lo propio en el tema de la circulación, en darle fluidez. Tan es así que hoy se habilitaron cuatro carriles en el libramiento Fausto Zeta Martínez. Ante el cierre del puente Internacional 1 y el embotellamiento que se está generando en el libramiento Fausto Zeta Martínez, el municipio de Piedras Negras habilitó los cuatro carriles de los dos sentidos para agilizar el tráfico vehicular desde el puente de Elapenitas hacia el estadio 123. De acuerdo al secretario del ayuntamiento, Hermelo Castillón Martínez, fueron informados por el administrador de la aduana que generalmente el puente 1 tiene un flujo diario de cuatro mil vehículos que circulan de Piedras Negras hacia Eagle Pass, por lo que ese flujo se carga la circulación del puente 2. Reconoció que en el puente Internacional 2 se presentan diferentes problemáticas. Uno de ellos es que se encuentra en construcción y solamente existen dos vías que tienen acceso hacia Estados Unidos. La otra es que el puente está empleado para el comercio exterior y en ese sentido dentro de la exportación hay vehículos de carga que no van precisamente con carga y otros sí. Desde el cierre del puente, el municipio implementó la presencia constante de elementos de seguridad pública, cadetes, inspectores municipales y de la dirección de transporte, pues en un punto conocido como Elapenitas es necesario agilizar el tráfico ya que por ahí circulan ciudadanos que salen de las empresas o de la colonia presidentes o sectores aledaños. Para ese propósito nosotros dispusimos a través de la dirección de seguridad pública municipal que todo el libramiento en algún momento, en las horas pico sobre todo, que es de 7 a 9 de la mañana, que es de 12 o de 11 y media a 2 de la tarde y que es de 5 de la tarde, a 7 de la tarde, todo el tramo del boulevard Fausto Zeta Martínez que está ubicado entre el estadio sección 123 y Elapenitas, todo ese va a ser utilizado en sus cuatro carriles en dirección de Elapenitas hacia Idlepaz con destino hacia Idlepaz, exclusivamente con destino hacia Idlepaz, ni siquiera para tránsito local. Para que de esta manera los arroyos vehiculares que naturalmente se tenían en ese boulevard, el exterior se utilice para vehículos con carga, trailers con carga, el interior para vehículos sin carga y tengan un paso constante y rápido y permanente y los otros dos que originalmente eran en dirección del estadio 123 hacia el rancho Elapenitas, a contraflujo los vamos a estar utilizando para hacer ahí dos accesos para vehículos particulares y camionetas que van con destino a Idlepaz y luego ya en la plaza de las culturas, ahí en forma alternativa estarán tomando una sola línea para llegar hasta las casetas del puente 2. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 12, Dianely Valdez. Son las 8 con 16, hacemos una pausa, es la primera del noticiero, nosotros, nosotros volvemos. En el pasado se utilizaban los programas sociales a cambio de votos, había intermediarios y mucha corrupción. Con la transformación los programas se convierten en derechos, la pensión adulto mayor y las becas para jóvenes de preparatoria son universales. Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan una beca, como lo hicimos en la Ciudad de México. Seguimos avanzando, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Ya pagaste tu predial, aprovecha el buen fin. Del 13 al 30 de noviembre, un peso en recargos en el pago del impuesto predial EISAI. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gov.mx. Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compro Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD. El buen fin llega con todo. Buen fin, 2023. Del 13 al 30 de noviembre, aprovecha 50% menos en revisado ecológico, multas de tránsito, licencias de funcionamiento, sanciones administrativas y parquímetros. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gov.mx. Soy Samuel García, el que crees que conoces por los memes o por el sueldito de 50 mil pesos. Te invito a conocer a el nuevo Samuel, el gobernador de Nuevo León, el de Tesla, el que trajo inversiones por 42 millones de dólares, no millones, billones, el que en dos años hizo lo que nadie en 40. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Si no me crees, pregúntale a Nuevo León. Samuel García, el precandidato único a presidente. Movimiento Ciudadano. CUTEM, farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas, acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con mucho gusto. Abierto a todo el público, te esperamos. Hoy es el día perfecto para el nacimiento de tu bebé en Maternidad La Piedad. Visítanos en maternidadlapiedad.com y aprovecha los paquetes de temporada. Ahorita antes de tu partido vamos a cargar gasolina. ¿Cuál gasolinera, papá? En Pemex. ¿Por qué siempre ahí? Por el excelente servicio que brindan, los litros son completos y la gasolina que manejan cuenta con 7 agentes aditivos. Además, cuentan con laboratorios móviles para comprobar la calidad de sus productos. Ah, con razón los papás de mis amigos también cargan ahí. Cuando yo tenga un carro, solo cargaré en Pemex de la Roja. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ocho ya con 21 minutos, vámonos a las calles de la ciudad. Salvador González, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, te escucho. Te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Barbosa, en esta noche. Muy buenas noches a la audiencia de Telezócalo Nocturno. Comentarte que el día de hoy atendimos un reporte sobre la calle Mendoza de Rueto, cruce con calle Tabasco, entre las colonias Altamira y la colonia San Joaquín. Y resulta que hasta este lugar arribaron un cuerpo de seguridad, de seguridad pública, así como también elementos del heróico cuerpo de bomberos y paramédicos de esta institución en Piedras Negras. El resultado, de acuerdo a información de las autoridades correspondientes, resalta que Raúl Juárez Valdés, de 49 años de edad, la persona que vemos ahí en pantalla, esta persona se roció lo que es gasolina. Gasolina en gran parte de su cuerpo, con una botella se empezó a rociar la gasolina, asimismo intentaba con un sendedor prenderse fuego. El motivo, y de acuerdo a información del comandante Francisco Contreras Obregón, quien estuvo ahí en el lugar, señalando que esta persona en su momento le ponía a la droga, a la droga conocida como cristal o el crico, como se le conoce en las colonias de Piedras Negras. Asimismo, esta persona tiene gran parte de su cuerpo, se rasca con sus propias manos, lo que provoca las sedaciones es la piel. Asimismo, señalaba esta persona que pretendía curarse las heridas con prendiéndose fuego, porque le da mucha comezón. Escuchemos un poco lo que nos comentó de este caso el comandante Francisco Contreras Obregón. Comandante, atienden el reporte de una persona, ¿qué pasó? Nos reportaron de aquí de la gasolinera vía sistema estatal 911, que una persona del sexo masculino se había rociado gasolina y que intentaba prenderse, eso fue el reporte originalmente. Cuando nosotros llegamos junto con una pagadora y nuestra ambulancia y dos unidades de la policía municipal, efectivamente se había rociado gasolina, pero con la intención de que traía algún problema en su piel, es lo que refiere. Los muchachos despachadores, los compañeros de ahí dicen que, bueno, es una persona que se presume, se droga. Y sí, efectivamente la piel la tiene muy seca, se le está escarnando inclusive. Traía una botella con gasolina, se la quitamos, no puso resistencia, también hay que decirlo, pero pues se atendió porque ellos decían que se quería prender, como que se rasca mucho y le duele mucho, eso es lo que nos dice. Lo inertizamos, finalmente el vapor del hidrocarburo es el delicado, el riesgoso, con agua de una de las apagadoras, se puso una de las sábanas que traemos y con una sábana térmica aluminizada también para trasladarlo al Salvador Chavarría. Afortunadamente no pasó a mayores, pero dicen que frecuentemente va y pues agarra descuidados, así que los toma descuidados y agarra en una botella gasolina. Y sí, se le ven quemaduras de segundo, tercer grado en algunas partes de su cuerpo. Pues este hecho, mi estimado Barbosa, movilizó a cuerpos policíacos y de rescate ahí en la entrada de la colonia San Joaquín. Increíble, Salvador, lo que comentas, lo que platicas y compartes con nosotros de este hombre que intentó inmolarse, se roció gasolina y, como bien mencionas, pues al parecer bajo los influjos de alguna droga, ¿verdad? Efectivamente, la persona fue trasladada al hospital Chavarría después de rociarle H2O de las bombas del contenedor que traía una de las máquinas de ahí para contrarrestar el hidrocarburo que se había rociado en su cuerpo. Y una vez que controlaron la situación, pues ya le colocaron, como bien se llegaba el comandante Contreras, esta sábana en color blanca, así como también una de aluminio para poder trasladarlo al hospital Chavarría. La situación de esta persona que lamentablemente pretendió incendiarse en plena vía pública a la entrada del sector antes mencionado. Muy bien, Salvador, te agradezco mucho. Mira nada más, ahí vemos cómo, pues, lo está cuidando precisamente Protección Civil. Gracias, Chava, por la información y que tengas buenas noches. Muy buenas noches, señor. Buenas noches. Vamos ahora con Mario Enrique Alvarado Campos, que ya está también en la vía de comunicación. Mario, adelante, te escucho. ¿Cómo estás, Héctor Sergio? Buenas noches para usted y para todos los que están al pendiente. Y hace unos pocos minutos, en el cruce de Matamoros y en Aguas, se presentó este aparatoso accidente que estamos viendo en pantalla. Esta camioneta Chevrolet conducida por Braulio, un menor de 17 años. Bueno, según lo que él nos comenta, perdió el control de la camioneta porque le estalló un neumático. Él menciona que traía una llanta boluda que ya tenía ahí un tiempo sin cambiarla y que justo al llegar a este cruce se revienta, explota esta llanta y provoca que se descontrole y se estrelle contra dos domicilios. Afortunadamente, solo son daños materiales. Una menor iba en la parte posterior y al momento del impacto, pues, ella estaba dormida. Entonces, sí resultó con algunos golpes y unas heridas en uno de sus dedos, pero afortunadamente nada de consideración. Los paramédicos de protección civil y de bomberos llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios, pero no meritó el traslado a un hospital. Seguridad pública también llegó para tomar conocimiento. Y, bueno, pues, aparentemente, pues, todo va a quedar solucionado ya que cuentan con seguro esta camioneta y, pues, van a activarlo para que se encarguen de los daños. Esta situación, otro menor pierde el control del volante. Aunque está prohibido, ya no se permite, Chu, que los padres tienen una carta responsiva. Yo respondo por mi hijo. Precisamente por esto, Mario, porque pasa esto, ¿eh?, que estamos viendo en pantalla. Mira. Sí, te escucho. Él menciona esta situación de la llanta boluda. Ajá. Bueno, esperemos que sea cierto, ¿verdad?, que no haya sido ahí un descuido por estar ahí grabando un TikTok, respondiendo un mensaje. Exacto. Y que en realidad sea lo que él está mencionando, ¿verdad?, pero, bueno, el accidente ya pasó. Afortunadamente no hay terceras personas y, pues, los daños nada más quedan inmateriales. Independientemente si la llanta estaba boluda, si las cuatro llantas estaban boludas, si se le descompusieron los frenos, lo que haya sido es menor de edad y no tiene por qué estar conduciendo un vehículo. Ahora se aplica la eterna pregunta, Mario. Bueno, ¿y los papás?, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está. Exactamente. Gracias, Mario Enrique, por la información. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches para ti también. 828, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con el tema migratorio. No se vaya, volvemos. México está renaciendo con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura y historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Superamos la pandemia. Modernizamos los hospitales públicos estatales. Ahora podemos realizar cirugías de mínima invasión, bariátricas y de cataratas. Iniciamos el programa de trasplantes de órganos. Pusimos en marcha el Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico del Sureste. Gracias a ti, fuerte, Coahuila es. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia de América Latina, no pensamos en el partido, pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. No somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI. En Universidad de Durango, Campus Piedras Negras, trabajar y estudiar sí es posible. Estudia una carrera ejecutiva, licenciatura o ingeniería acudiendo al campus solo los sábados. Carreras nocturnas de lunes a viernes. Aprovecha nuestra oferta educativa. Iniciamos un nuevo curso en enero del 2024. ¡Inscríbete ya! Aquí nací en Tepatepec Hidalgo hace 60 años. Aquí está el registro civil donde trabajé. Llegar a los 17 años a vivir aquí en Tapalapa sola fue un gran reto. Aquí inició mi sueño de ser empresaria. No se pudo Hidalgo, pero sí la Miguel Hidalgo. Aquí fui la delegada. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. Pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata. Xochitl, fuerte como tú. Cambiemos el rumbo pan. ¡Peterente! ¡La grasa de la cocina! ¡Toma en el plegadero! ¡Pero cómo le hago! ¡Si es mucha! ¡Si es mucha grasa! ¡Debes ponerla en un recipiente de plástico! ¡Taparlo! ¡Tirarlo a la basura! ¡Después limpiar y saltar con una servilleta! Entonces, ¿de esa manera no se tapa mi drenaje? ¡Así es! Sin grasas, no hay tapones. ¡Ni manos olores en tu drenaje! ¡Recuerda! ¡El agua es de todos y el drenaje también! Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. ¡Suscríbete al canal! 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 27 minutos para que sean ya las 9 de la noche. En las próximas horas se identificaría a las dos personas localizadas ahogadas en el río Bravo. En las próximas horas podría darse la identificación de dos de los cuatro ahogados localizados en las aguas del río Bravo el fin de semana pasado debido a que se han acercado familiares de Centroamérica a tratar de identificarlos. El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que están a la espera del resultado de los consulados. Bueno, a partir de los medios, en este caso informativos, hay algunas gentes que están preguntando y dando datos muy precisos que coinciden con una de las personas que tenemos aún no identificados. Esperemos en próximas horas ya tener esa comunicación directa, incluyendo al consul y sobre todo al Ministerio Público de Migrantes para tener la plena certeza de que se trate de la persona. ¿Es extranjera? Sí, es una persona extranjera. Todavía nos falta nada más algún detalle para afinar la nacionalidad. ¿Hay otros cuerpos también sin identificar? De hecho, estamos ahí avanzando. Faltaría nada más que nos dieran datos para ver si otra persona también pudiera tener relación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Hablando de la migración, una jovencita fue trasladada a un hospital debido a que presentaba un severo caso de hipotermia. Una jovencita indocumentada que cruzó por el río Bravo en un grupo de aproximadamente 500 personas fue rescatada y auxiliada por elementos de bomberos quienes la tuvieron que transportar al hospital para ser atendida de una crisis por hipotermia. Es una muchacha de entre 20 y 25 años de edad la que se arriesgó a entrar a la fría agua justo cuando la temperatura estaba en los alrededor de 50 grados, dijo el jefe de bomberos, Manuel Melo. También comentó que los adultos no miden los peligros para ellos ni para los menores, pues durante ese tiempo en que atendían a la migrante pudieron darse cuenta que un bebé de meses de nacido se le soltó de sus manos al adulto, pero afortunadamente pudo recuperarlo de inmediato. Ya tarde tuvimos que transportar a una muchacha entre los 20 y 25 años con hipotermia. También durante el transcurso de ese tiempo que estuvimos ahí miramos que un niño de meses ya mero se les soltaba a una persona ahí en el río. Gracias a Dios que no se les escapó de ahí de las manos, pero ha sido otra tragedia más en esto que está pasando. Y sigue, sigue para adelante todo eso. Hoy en la mañana fuimos otra vez a las mismas orillas del río, a sur de aquí de Ilepaz, como a una mía. Cruzaron aproximadamente 100 personas. De esas 100 personas, gracias a Dios también no hubo ningún incidente. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. El municipio no tiene la facultad para contener el flujo migratorio y eso le corresponde a la autoridad federal. Hoy el secretario del ayuntamiento habló del tema y esto fue lo que dijo. Al precisar que el cierre del puente 1 es una decisión de las autoridades de Estados Unidos y se tiene que respetar, el secretario del ayuntamiento, Hermelo Castillón, reconoció que el municipio no tiene la facultad de contener el fenómeno migratorio que se presenta en la ciudad. Explicó que recientemente la ley tiene modificaciones en donde solamente el Instituto Nacional de Migración es quien tiene las facultades para hacer una contención efectiva o incluso la retención de algunas personas que están ilegalmente en el país apoyados por la Guardia Nacional. Sin embargo, se coadyuva de alguna forma para que esto pueda ser controlado, para que la ciudad se encuentre en funcionamiento, los parques públicos sean utilizados para lo que son y no como un campamento de migrantes. En ese sentido, pues bueno, entendemos las razones que las autoridades de Estados Unidos tienen, siempre han mencionado que cuando se rebasa su capacidad de procesamiento, es decir, de poder atender la documentación que se tiene que hacer por cada uno de los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos para procesarlos o para seguir los trámites legales que allá tienen que llevar a cabo ante su incursión a Estados Unidos, cuando se rebasan esas cantidades, pues es cuando ellos tienen que echar mano de algunas personas que están trabajando en uno de los puentes, por ejemplo, y tener que cerrarlo para poder reasignar a esas personas a ese trámite de procesamiento. Son las razones que nos dan y nosotros los respetamos. Tenemos que seguir empeñados en que desde el sur del país, el centro del país, se contenga lo posible, se retenga el flujo migratorio que se está llevando a cabo. El funcionario municipal agregó que todas las mañanas se tienen reuniones virtuales con los involucrados en el tema como la titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila, con el propio general de la zona militar, jefes de las corporaciones como Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, Policía del Estado, Seguridad Pública Municipal y autoridades de Acuña. Por último, reiteró que si el municipio contiene este fenómeno, incluso se incurre en un delito, pues el año pasado se tuvieron tres carpetas de investigación y cuatro quejas de derechos humanos por cumplir con los reglamentos de sancionar a migrantes que estaban cometiendo faltas administrativas. Porque con ello quiero enfatizar que no es el municipio el que tiene las obligaciones para contener este fenómeno migratorio, es el gobierno federal el que lo tiene que hacer y todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y no lo están haciendo, simple y sencillamente, porque no sé por qué no, no sé, pero no lo están haciendo. Y no obstante eso, Coahuila ha tenido que entrarle estos dos últimos años al tema y Piedras Negras ha tenido que entrarle también al tema. Mire, hay un dato, se nos habla de que en Estados Unidos no se tiene el suficiente personal para atender la gran ola migratoria que les llega. ¿Ustedes creen que en Piedras Negras la tenemos? Menos, jefe, menos todavía. Y sin embargo, estamos concentrados en cumplir con nuestra obligación y atendemos la problemática ordinaria o la problemática constante o que se nos presenta en nuestra ciudad. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Dianely Valdez. Hace un par de días le dábamos a conocer sobre un hombre que intentó quitarse la veída en una celda de la cárcel en Eagle Pass. La policía, los paramédicos lo auxiliaron, le salvaron la vida. Hace un par de días. Hoy, ese hombre murió. El jefe de la policía de Eagle Pass, Federico Garza, confirmó que el hombre que la semana anterior decidió intentar suicidarse en una celda del departamento donde fue auxiliado y enviado con vida a un hospital local, falleció cuando se le atendía en una clínica de San Antonio, Texas. El hombre de 31 años de edad había sido detenido por implicarse en diferentes ofensas cuando se le detectó circulando por el del río Boulevard. Quiso quitar la vida en una celda de nosotros, usando una camiseta y ponérsela en el cuello. Claramente nos molesta, ¿verdad? Y de seguro nuestra compasión con la familia, ¿verdad? Y claramente sí tenemos un problema de suicidio, ¿verdad? Pero como nos pasó aquí, fue arrestado por varias ofensas, ¿verdad? Y fue traído aquí al departamento de policía. Últimamente tenemos las celdas donde los ponemos ahí por detención y después los mandamos allá al condado. En esta situación, por esta persona, se quiso quitar la vida aquí en las celdas de nosotros, ¿verdad? Y claramente nosotros checamos las celdas cada hora, ¿verdad? Y estamos atentos de todo eso. Pero la persona se quiso quitar la vida. Cuando lo hallamos, lo hallamos vivo. Lo mandamos a la hospital aquí, a Fort Duncan. Después de allí fue despachado a meter espacio para San Antonio. Entonces, después de unos cuantos días, él falleció. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. El municipio dio de baja al operador de taxi que intentó abusar de una jovencita. Luego de que se denunciara a un taxista que intentó abusar de una joven cuando la trasladaba a su domicilio, el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón, dio a conocer que ya se le negó a prestar el servicio como taxista y se boletinó. Agregó que se tuvo conocimiento por las redes de esta denuncia y de forma inmediata se comunicaron a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes atendieron el tema. Este ya se encuentra con una carpeta de investigación y fue boletinado para que ninguna otra base de taxi pueda considerarlo y subirlo como trabajador del volante. Los hechos fueron denunciados por Ruth Jocelyn, de 22 años, quien explicó que el chofer de taxi de la línea La Villita, al llevarla a su vivienda en la colonia Villas del Carmen, le hizo propuestas indecorosas e incluso intentó besarla a la fuerza. A este momento, según la información que tengo hasta el día de ayer, dicha persona desde ese día se le negó ya a seguir prestando el servicio como taxista, incluso se tuvo una comunicación por parte de los dueños del vehículo y de la base con las propias personas afectadas y se les colminó para que tuvieran la oportunidad de acudir ante el Ministerio Público a presentar la denuncia respecto al agravio que referían. Igual aquí ante la Dirección de Transporte Municipal. Aquí, hasta donde tengo conocimiento en este momento, no han acudido todavía a presentar ninguna queja en ese sentido. Nosotros estamos dándole seguimiento y sí, se boletinó a la persona denunciada para efecto de que ninguna otra base de taxi pudiera considerarlo y subirlo como trabajador del volante al mismo. Todos están avisados, estamos dándole seguimiento al tema y pues ya dependerá en cuanto a si denuncian o no el hecho o formalmente el seguimiento que se le pueda dar a ellos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, de Anely Valdez. Usted ha sido testigo de la cacería furtiva. ¿Sabe dónde poner una denuncia? Aquí la información. Ante los casos de cacería furtiva de cualquier especie que se pudieran presentar, el coordinador regional de la Secretaría del Medio Ambiente estableció que las denuncias deben ser presentadas ante la representación local o de acuña de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Juan Guadalupe Garza aclaró que corresponde a esa dependencia cuyas oficinas se encuentran en las instalaciones del Puente 2 a tener cualquier denuncia de cacer furtiva de una propiedad privada o zona ejidal, ya que la CEMAC, como dependencia normativa, solo se encarga de otorgar los permisos correspondientes. El ingeniero Garza Menchaca mencionó que la caza furtiva se puede considerar como el hecho de apropiarse o dar muerte a cualquier animal silvestre sin el permiso correspondiente por parte de la autoridad competente, en este caso, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila. Si usted tiene alguna denuncia que le hayan entrado a cazar furtivamente en su predio o en el ejido donde usted reside, la Profepa es la autoridad competente para ejecutar esas órdenes. Nosotros, como autoridad normativa, que es la Secretaría del Medio Ambiente, nosotros nomás damos los permisos y autorizamos las sumas como debe de ser. En este caso, ¿tendrían que acudir entonces a las oficinas locales, ingeniero? Las oficinas locales de Profepa, hay gente aquí en Piedras Negras y también en Ciudad Acuña hay gente. ¿Qué es lo que tienen que presentar? ¿En sí la denuncia, algunos testimoniales o cómo se actúa, ingeniero? No mal la denuncia, se presenta la denuncia y ellos deben de actuar. ¿Ellos a su vez se apoyarían en otras instancias en un momento dado? En un momento dado. En años pasados se apoyaban con la policía estatal, no sé ahora con quién. ¿Eso para cualquier tipo de especie que pueda ser cazada en la región? Quien se apropie de un animal silvestre sin el permiso correspondiente y sin la autorización correspondiente, está ejerciendo la cacería de manera furtiva. Con imágenes y edición de Israel Calderón para Superchal 12, Edmundo Garzalara. 14 y serán las 9, hacemos una pausa, la última, volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ya nos vamos, es que Lau quiere ir al casino. Sabe, sabe. Y el que sabe de apuestas, lo hace en betvip.mx. ¡Miren! ¿Y están todos los juegos de casino? ¡Claro, todos! ¡Hasta poca! Descarga la app y gana con betvip.mx, donde juegan los grandes. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. El buen fin llega con todo. Buen fin 2023. Del 13 al 30 de noviembre. Aprovecha 50% menos en revisado ecológico. Multas de tránsito, licencias de funcionamiento, sanciones administrativas y parquímetros. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gov.mx El buen fin, dos mil veintitrés. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Teléfonos de emergencia siete ocho dos cero cero ochenta y cinco y siete ocho dos veinticinco cero cero. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. El buen fin llega con todo. Buen fin dos mil veintitrés. Del trece al treinta de noviembre, cincuenta por ciento menos en entrada, inscripción anual, clases de natación, clases de clavados en la alberca olímpica. Acércate a los módulos de tesorería o paga en línea en www.contupago.gov.mx. El buen fin llega con todo. El buen fin dos mil veintitrés. Para todas las personas que nos han enviado mensajes al ocho siete ocho uno veintidós 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 estamos preguntando sobre los beneficios que otorga el municipio en el buen fin. Preguntan si terminaron o no terminaron o cuáles son esos beneficios. Hoy platicamos con la tesorera municipal, la contadora Tania Gisela Rodríguez Estrada. Y ella nos dice cuándo terminan los beneficios del buen fin en el municipio. La tesorera municipal, Tania Rodríguez, dio a conocer que los incentivos que se aprobaron por el buen fin concluyen este 30 de noviembre, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar estos últimos días. Recordó que se tienen descuentos de un peso en recargos en el impuesto perdial, así como en el ISAI. Además, infracciones de tránsito con el 50%, inscripciones en la alberca olímpica y lo que se refiere a permisos para los negocios como uso de suelo, licencias de funcionamiento a mitad de precio. Se cuenta con un horario extenso en las cajas de tesorería de ocho de la mañana a ocho de la noche, así como en diferentes módulos de centros comerciales como Walmart, Soriana, Mirador Villas y Gutiérrez Plaza en un horario de once de la mañana a siete de la tarde. La alcaldesa Norma Treviño Galindo brinda todas las facilidades de pago en este buen fin y a la fecha se han registrado alrededor de 400 ciudadanos, los cuales refleja un poco más de dos millones de pesos. Está el área de catastro también abierto hasta esa hora, expidiendo lo que son los estados de cuenta, entonces pues brindando todas las facilidades por instrucción de nuestra alcaldesa. También pusimos otros módulos en centros comerciales. Estamos en Soriana, estamos en Walmart, en Mirador Villas y Gutiérrez Plaza en un horario de once de la mañana a siete de la tarde, pues para que aprovechen estos incentivos por el buen fin que en el municipio se aprobó por Cabildo hasta el 30 de noviembre. ¿Cuántos han aprovechado? Han aprovechado, más o menos tenemos registrado unos 400 contribuyentes y de los cuales se refleja en un poquito más de dos millones de pesos en lo que llevamos en este periodo. Entonces sí es importante porque sobre todo eran contribuyentes con adeudos muy, muy importantes de varios años atrás y que eso también les va a permitir a que el otro año, bueno pues nada más deban el 2024, puedan pagar a tiempo, siempre y cuando sean de casa habitación, tengan acceso a lo que es el seguro contra desastres naturales y a sorpresas a todos los contribuyentes con el sorteo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Dianely Valdez. Atención colonias de Piedras Negras, el titular de Cimas, Juan Olvera, hoy dio a conocer, bueno de hecho desde ayer se dio a conocer sobre la reposición de tubería en algunos sectores de la ciudad que van a presentar baja en el suministro de agua potable. No van a tener agua en algunos sectores, no es toda la ciudad, son solamente algunas colonias, escuche. Este miércoles el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento llevará a cabo trabajos de una reposición de una tubería de 16 pulgadas, así lo informó el gerente general, Juan Olvera Velázquez. Explicó que los trabajos se efectuarán en el parque industrial, ya que esta tubería cruza por los predios de este, el cual se encuentran en construcción. En ese sentido, se hizo la solicitud del cambio de esta línea, la cual se iniciará el día de mañana con la sustitución y dejará sin suministro a varias colonias de la ciudad. Los trabajos darán inicio en punto de las 9 de la mañana y concluirán en la noche, por lo que se le pide a la ciudadanía que junte agua mientras se regulariza el servicio. Es un trabajo algo pesado, lo cual ya está programado, se han venido haciendo varias acciones desde la semana pasada para poder tener el menor tiempo el reemplazo de la misma. También se estarán haciendo cambios de una tubería de drenaje que cruza por el mismo, en el cual el día de mañana se realizarán estos trabajos. ¿Qué colonias son las afectadas? Hablamos de parte del tecnológico, la Santa Teresa 1, 2, 3. Mira, me permito leerlas para poder comentar todas. Chapultepec, San Felipe, Mirador, Issste, Esfuerzo Nacional, Vistahermosa, Delicias, Palmas 1, Loma Bonita, Lomas del Norte, Hidalgo, 28 de Junio, Juárez, Privada, Loma Bonita, Hacienda Escondida, Central y el Parque Amistad. Estas colonias se verán afectadas por el cambio de esta línea. Alguna de ellas, más de la mitad, a partir de la una, dos de la tarde, empezará a llegarles agua con baja presión y el resto ya entrada la noche del día de mañana se normalizará el sistema del vitalíquido. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Diana Eli Valdés. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Cinco minutos y serán ya las nueve de la noche, 14 grados la temperatura, descenderá hasta los 9 grados el cielo nublado y un viento que sopla de 10 a 15 kilómetros por hora. Miércoles, ya mitad de semana, aparte aguas de la semana, 14 como máxima mínima en 11, un cielo nublado. El jueves, el último día del mes de noviembre, el jueves, 24 como máxima mínima en 9. El viernes iniciamos el último mes del año. El viernes comienza la cuenta regresiva al 2024. El viernes, 22 como máxima mínima en 9. El sábado, 21 como máxima mínima en 9. El sábado es el desfile, no se le olvide. Y el domingo, 22 como máxima mínima en 8 grados. Ahí el pronóstico del tiempo. La mejor gasolina, el mejor precio, la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Tres minutos para que sean. Ya a las nueve nos vamos. Gracias por su atención. Héctor Sergio Barbosa Ruiz, quien les habla mañana muy temprano, a las seis de la mañana, Ángel Robles. A las siete, por supuesto, en Red 12, los hechos a detalle. Dos y seis en radio. Y a las ocho, nuevamente, una cita con la información. Hasta entonces, mientras tanto, ya sabe, pásenla bien. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.